Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero que anden bien Y estamos con este pedazo de juego shooter que salió muy poquito, hace muy poquito, muy poquito Espero que les guste este video, vamos a empezar a mostrar la sensibilidad para Joystick Yo juego con Joystick y juego un poquito con el teclado del ratón Les voy a dejar las dos, mi fuerte es el Joystick para la gente que juega con Joystick Así que espero que te guste el video, vamos a mandarlo de lleno el video Vamos a empezar con el teclado del ratón Bien, estoy jugando con 800 DPI Muy bien, tengo un Logitech Pro Hero Ahí les muestro los DPI que tengo Ahí lo tengo configurado desde la aplicación Muy bien, una vez dicho esto, les muestro la configuración en el juego Tengo bastante bien la velocidad, el apuntado de esta barra La sensibilidad para el teclado del ratón La tengo sensibilidad al mirar, la tengo en 55, multiplicador de zoom en 100 Esto que sí, el estado de la sensibilidad de distancia focal del ratón Tengo que invertir de entrada que no Acá lo que tengo es en avanzar, todo lo mismo Todo esto lo tengo todo correcto Acá lo que hice fue en recargar Tengo el botoncito del costado Lo que tengo acá es el botoncito del costado Acá para recargar Muy bien Y acá en el de abajo Tengo otra opción más Que es el artirugio Que acá lo que hago es Seleccionar la rueda de objetos, del artirugio Y acá disparo y recargo con el botoncito del costado Esas son las dos modificaciones que le hice A lo que es el teclado del ratón A lo que es el esquema de botones sería Muy bien, la sensibilidad está bastante copada Y ahora nos vamos al joystick, al mando Bien gente, les voy a mostrar acá un poquitito Lo que es la sensibilidad del joystick Nos vamos rápidamente a ajustes Están muy buenos los efectos que tienen Está bastante bien Nos vamos al mando Si quieren una configuración del juego todo completo Con tarjeta gráfica, de video, de sonido, accesibilidad Todo lo que es el juego completo Dejarle like, comentar y te traigo para el próximo video Sensibilidad horizontal al mirar en 170, 145 el de abajo Multiplicador de sensibilidad del zoom 60% Descalado de la sensibilidad de distancia focal Esto que sí Sensibilidad horizontal adicional al mirar 220 Sensibilidad vértica adicional al mirar Lo vamos a dejar en 0 Aceleración de la sensibilidad adicional al mirar 0.5 Sensibilidad horizontal adicional del zoom al mirar en 45 Y la de abajo 45 vertical y horizontal Esto lo subí Aceleración de la sensibilidad adicional del zoom al mirar en 1% En 1 Zona muerta, el apuntado lo bajé a 2% La zona muerta interior de movimiento la dejé en 15 Invertí entrada vertical al mirar, no Mi curva de respuesta es lineal Juego lineal mucho más fluido Mucho más livianito Y se puede manejar un poquito mejor el retroceso de las armas Por lo menos en el joystick Está bastante blandito Está bastante sutil lo que es lineal En este juego viene espectacular Aceleración al mirar no Porque si le subimos esto nos va a ser muy lenta la vista Preajuste, son el esquema de botones Lo tengo en dial de equipamiento Y lo que hice fue modificar algunas teclas que ahora se las voy a mostrar Comportamiento al espital lo tengo en alternar Comportamiento al agacharse lo tengo en alternar Comportamiento del zoom en mantener Salto, salto con el LB Lo que van a ver ustedes acá es la simulación de un joystick de Xbox Yo tengo uno de Playstation 4 genérico O sea en realidad es genérico pero va para Playstation 4 y es como de Playstation 4 prácticamente Así que yo lo que digo Por ejemplo lo que modifique fue saltar Lo puse acá en el L1 Salto del gatillo mucho más cómodo El resto lo dejé todo como está Lo que modifique fue el cuerpo a cuerpo que lo puse en el A Que sería el X en Playstation Y el agacharse con el R Bien, el stick para adentro Eso lo único que modifique acá El resto está todo como está el esquema de botones Eso es lo más importante La vibración la saqué obviamente Esto no lo toqué Está todo como Hay que dejarlo que sí Asistencia a disparo obviamente que sí Reducción de la sensibilidad sí Seguimiento del objetivo sí Y fijación del zoom que sí Muy bien Esto ha sido todo lo que es la sensibilidad del apuntado Y acá yo me muevo perfecto Obviamente que los del joystick tenemos Aime asistido a pleno Ahí se nota Que se frena al enemigo Está bastante copado El apuntado está bastante fluido Tenemos muy buen manejo de recoil Con el joystick y lineal Ojo Es mucho mejor Ahora voy a mostrar con teclado de ratón Que cuesta un poquito más por ahí Es como Esta arma por ejemplo Para esta clase Ojo porque tenemos tres clases Y con las armas son diferentes El manejo del recoil O el retroceso que tienen las armas Esta se va lateral Este subfusil que tiene Y yo lo dejo Es como que se va así ¿No? Lateral Pero en PC se maneja también Se maneja obviamente Moviéndonos de lado a lado Como en todo juego Que siempre se maneja un poquito más El manejo del recoil Bien Y en joystick Acá me siento bastante O sea Está bastante copado Espero que os haya gustado el video Deja el like Compartir Comenta Y nos vemos en el próximo video De final Si te gusta En el canal Ya sabes Abrazo grande Que tengas un excelente día Bye bye